El Colegio de Psicólogos de Guatemala le da la bienvenida a este acto de clausura del IV Congreso Psicología en Guatemala ante la Realidad Nacional, Ciencia, Formación y Ética. Queremos agradecerle a usted que ha estado pendiente a esta actividad de forma virtual en estos tres días donde hemos escuchado, hemos conocido y hemos visto más de 60 ponentes nacionales e internacionales. El Colegio de Psicólogos de Guatemala, en su afán de la inclusión, ha invitado para esta actividad a la licenciada Ana Rebeca Sánchez Rosal, quien es intérprete de lengua de señas, quien estará acompañándonos. Es así como damos inicio a este acto de clausura. Me complace presentar a nuestro orador de clausura, al doctor Julio Santana Mariño. Es doctor en psicología con especialidad en psicología clínica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el año 2012. Obtuvo la maestría en psicología médica en la Universidad Central de las Villas, Santa Clara, Cuba, en el año 2000. Es licenciado en psicología, grado académico que obtuvo en la Universidad Central de las Villas, Santa Clara, Cuba, en el año 1994. Actualmente se desempeña como rector de la Universidad Carlos Albizu, en San Juan, Puerto Rico. Cedo la palabra al doctor Santana Mariño. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer en primer lugar la invitación a la maestra y coordinadora de este congreso, al Magisela Cárcamo Duarte, y al presidente del Colegio de Psicólogos de Guatemala, al licenciado Héctor Alfredo Molina, y a la doctora Sandra Luna, pasada presidenta de la Sociedad Interamericana de Psicología, por la colaboración constante con la Universidad Albizu y todo Puerto Rico. También le quiero extender mi saludo a los estudiantes, facultativos, profesoras, profesores, maestros, maestras, de las diferentes provincias, comunas, países y de otros países que están presentes en este importante congreso. Les reitero las buenas tardes, son las 2 de la tarde en Puerto Rico. El tema de cierre que le hemos llamado Nueva Psicología para la Salud, o Nueva Salud para la Psicología, lecciones y aportaciones ante la emergencia del COVID-19, es una reflexión sencilla y profunda que vamos a estar abordando desde tres aristas particulares. La salud, la innovación y tecnología, y la transformación académica. Como estoy seguro que ya la mayoría lo ha expresado, la pandemia del COVID representa una crisis de salud global. Su impacto atraviesa diversas dimensiones de la salud, que incluyen los asuntos biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos y ambientales. El cambio en los patrones de enfermedad y los adelantos de la medicina y los cambios en los estilos de vida de la población han reflejado una mayor prevalencia y mortalidad de enfermedades crónicas. Y justamente esa es una de las razones del surgimiento y desarrollo de la psicología de la salud a finales de los 70 y 80 del siglo XX. La psicología de la salud ha desarrollado estrategias de investigación e intervención más allá de los síntomas individuales de la salud mental. Su enfoque se ha expandido en los múltiples problemas que hacen que las personas desarrollen condiciones de salud o enfermedades, digamos diabetes, hipertensión, accidentes, uso problemático de sustancias. La psicología de la salud estudia cuáles son las conductas, condiciones, políticas públicas que inciden en el desarrollo y agravamiento de ciertas enfermedades o condiciones de salud. También estudia las respuestas psicológicas, familiares, personales, institucionales ante las diferentes etapas del diagnóstico y el tratamiento. El rol de las personas ante su condición, enfermedad o riesgo de enfermar. Es decir, tiene algo que decir la persona, el paciente sobre su enfermedad. Tiene derecho a preguntar o a decidir sobre su cuerpo o expresar sobre sus síntomas o sobre su tratamiento. Parte de eso es lo que estudia la psicología de la salud y estudia además la influencia de las creencias sociales. Es decir, sabemos que cuando esta pandemia inició, buena parte de la población que había vivido virus u otras condiciones o enfermedades no le prestaron atención suficiente y no se protegieron lo suficiente porque en sus creencias esto era un virus más. Y eso lo, si habíamos pasado otros virus u otras enfermedades, esto lo íbamos a pasar y yo no me iba a contagiar y eso arriesgó a muchas personas. La psicología de la salud también estudia el efecto del estigma ante ciertas condiciones. Es decir, no solo el VIH, la esquizofrenia u otras enfermedades o infecciones infectocontagiosas hace que se desarrolle un estigma social hacia esas personas. Eso tiene un impacto en que las personas asistan temprano o tarde a asistirse o a buscar ayuda profesional. Y en muchas ocasiones decide la vida o la muerte de las personas al asistir tarde a recibir algún tipo de servicio psicológico o algún servicio de salud porque las preocupaciones sobre los que piensan las personas sobre la condición hace que las personas no accedan a los servicios de salud. La psicología de la salud también estudia la responsabilidad de Estado y la ciudadanía para desarrollar políticas públicas que contribuyan a mejores condiciones de vida. También la psicología de la salud ha promovido un acercamiento basado en los procesos de prevención, enfermedades y promoción de salud y hace mayor énfasis en los determinantes sociales de la salud. Yo les quiero compartir ahora la presentación que tiene dos objetivos principales que es presentar evidencias sobre el desarrollo de una nueva psicología de la salud y lecciones y aportaciones de psicología ante el COVID. Pero como estamos hablando de determinantes sociales de la salud, le dejo en la gráfica, en diferentes países de América Latina y del mundo se ha incrementado la enseñanza de estrategias comunitarias de prevención de salud, de intervenciones psicosociales y de terapias adaptadas a pacientes diagnosticados con diferentes enfermedades. No obstante, desde la epidemia del VIH o más reciente, después de la ocurrencia de desastres naturales, de efectos catastróficos en el Caribe, América Latina y Estados Unidos, la respuesta de la psicología y de los profesionales no había sido tan masiva e innovadora como en estos días. En todos los continentes, los psicólogos y psicólogos se reorganizaron sus prácticas técnicas y procedimientos para atender un asunto global de salud. Se integraron equipos de trabajo de diversas profesiones para orientar y promover comportamientos de salud. Este proceso es el que modela el surgimiento de una nueva psicología para la salud. ¿Por qué digo esto? Cuando todos los psicólogos y psicólogas estaban enfocados en sus prácticas, en sus clases y en sus modelos de terapia particular, ante la emergencia del COVID, la mayoría de los psicólogos salió de sus computadoras, salieron de sus modelos teóricos para desarrollar alternativas que ayudaran la orientación y la prevención en los diferentes pueblos, provincias o países donde hemos estado involucrados. Es decir, en lograr que los psicólogos y psicólogos salieran de las prácticas clínicas de salud mental y se involucraran con diferentes estrategias para trabajar en procesos de salud y de salud pública. A eso es lo que yo le llamo la primera parte del surgimiento de una nueva psicología para la salud. Sin embargo, ¿son todas las estrategias y esfuerzos para atender estos asuntos nuevos? Evidentemente no. ¿Qué viene ocurriendo que no habíamos visto o necesitado? ¿A qué nos hemos estado resistiendo a nivel clínico, académico y profesional? ¿Qué nos dicen los informes epidemiológicos de nuestros países? ¿Qué nos deberá la pandemia del COVID-19? ¿En qué nos reta y qué nos enseña? Pues, múltiples elementos del COVID y su abordaje nos confirma la determinación social de su desarrollo e impacto en diferentes países y poblaciones. Hace más de 30 años se viene discutiendo, documentando, investigando sobre los llamados determinantes sociales de la salud y su relación con la salud mental y la psicología. Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los determinantes sociales son los sistemas establecidos para combatir las enfermedades que se padecen. A su vez, estas circunstancias están configuradas por un conjunto más amplio de fuerzas económicas, sociales, normativas y políticas. Los determinantes están relacionadas con aspectos tan variados como asuntos biológicos, hereditarios, personales, familiares, sociales, ambientales, alimenticios, económicos, laborales, culturales, educativos, sanitarios, religiosos, relacionados con estilos de vida y con acceso a los servicios de la atención de salud. Las políticas de salud en algunos países promovieron el aislamiento temprano, por ejemplo, Nueva Zelanda, Grecia. Se establecieron niveles de prioridad y apoyos económicos a determinados grupos de personas. Otros países no promovieron medidas de prevención. Los resultados en la cantidad de contagios y muertes no se puede explicar a través del aspecto biológico del virus. Y a esto es lo que le llamamos una mirada basada en los determinantes sociales de la salud. Se hizo muy popular la frase, estamos en el mismo bar, pero no en el mismo barco, para hacer referencia a las condiciones dispares de vivir la cuarentena dependiendo de los estatus sociales distintos, del poder económico y de las características y de las condiciones de la vivienda y del acceso distinto a mejores servicios de salud o peores que perjudicó en ciertas condiciones, en ciertas circunstancias a diferentes personas de bajos recursos. Los determinantes sociales mencionados abren una perspectiva distinta para el diagnóstico tratamiento de los problemas de salud y de la salud mental. Como pueden apreciar en la gráfica, de un énfasis en la única causalidad, se enfoca en la multicausalidad de un enfoque exclusivo en la psicopatología, hace un énfasis en la solución de problemas y en la promoción de conductas saludables y en el mejoramiento de las condiciones de vida. Es decir, no se puede pensar en el surgimiento y en el desarrollo de una enfermedad solamente mirando a través del asunto biológico, en este caso del virus, sino de los diferentes factores que han hecho que haya más contagios, que han hecho que las personas reaccionen temprano o tarde a protegerse con el virus o sobre el virus. Un buen ejemplo que nos proporciona un amplio estudio realizado en Estados Unidos con una muestra de 7000 personas seguidas a lo largo de nueve años y medio, donde se encontró una asociación muy estrecha entre el bienestar y la longevidad a partir de siete conductas de salud. Este estudio encontró que dormir entre siete y ocho horas, desayunar casi todos los días, ingerir tres comidas al día, mantener el peso corporal dentro de los límites normales, practicar ejercicios físicos regularmente, consumir moderadamente el alcohol o no hacerlo, o no fumar, son conductas que promueven mayor bienestar y un estado de salud más prolongado. Este estudio documenta la importancia de promover y dirigir esfuerzos para estudiar las conductas que promueven salud y cómo siendo acciones sencillas para la población estudiada, no siempre las condiciones lo posibilita. Es decir, este estudio se desarrolla en Estados Unidos, donde desayunar todos los días tal vez no sea un problema, donde ingerir tres comidas al día tal vez no sea un problema, y donde poder dormir tranquilamente siete y ocho horas es un asunto común. Es decir, estos comportamientos se prescriben como conductas que mejoran la salud en determinados grupos de países. Sin embargo, estas mismas conductas saludables casi son imposibles en determinados grupos de población donde no pueden dormir siete o ocho horas al día porque tienen que trabajar 17 o 24, donde no pueden desayunar casi todos los días porque en ocasiones tienen que elegir entre desayunar o cenar. En lugares donde practicar ejercicio físico regularmente puede ser un privilegio y en otro grupo de personas donde practicar ejercicio físico es una circunstancia imposible dadas las condiciones, la vida, los trabajos que tienen esas personas. Varios estudios documentan también el impacto del estigma en el diagnóstico temprano de cáncer de mama. Hay estudios en Colombia y Puerto Rico sobre el estigma, donde mujeres por la preocupación que representa todavía ser diagnosticadas con cáncer de mama, no asisten tempranamente cuando identifican algún tipo de factor de riesgo y llegan tardíamente cuando en ocasiones el cáncer está en etapa terminal o en etapa donde ya es más difícil que la persona sobreviva. Lo mismo ocurrió con el VIH y con las condiciones de salud mental. En muchas circunstancias las personas tienen pequeños problemas que se pueden atender si asistieran a un terapeuta tempranamente, pero al no atender tempranamente un conflicto, una preocupación familiar, social o laboral, se deciden por comportamientos poco saludables como comportamientos hostiles, violencia o uso problemático de sustancias. Otros de estos estudios son consistentes en reflejar las disparidades de salud de poblaciones latinas, afrodescendientes, poblaciones minoritarias de bajos ingresos. Es decir, las condiciones de vida modifican las posibilidades de prevenir y enfrentar la enfermedad y la pandemia. Todas las personas no han tenido las mismas oportunidades de orientarse, de educarse, de decidir protegerse, de tener recursos para protegerse. Muchas personas, como ustedes muchos deben de saber, tuvieron que decidir en Estados Unidos, en Brasil, en Guatemala, en Puerto Rico, entre morir de hambre o morir de COVID. La pandemia nos develó que teníamos los enfoques, que teníamos los modelos de comportamiento y que una nueva psicología supone la incorporación y adestramiento de profesionales en modelos de salud integrados y en una visión de la psicología insertándose en la salud como ha ocurrido con los diferentes equipos de respuesta psicológica del COVID en nuestros diferentes países. La psicología y las diferentes respuestas que se han generado no han sido posibles sin el uso de las tecnologías, que es la segunda arista que vamos a estar trabajando como uno de los elementos que ha estado transformando la psicología de estos tiempos. ¿A qué nos hemos estado resistiendo? Son preguntas que son parte de esta reflexión. ¿Qué hemos estado ignorando? El elefante blanco de las nuevas tecnologías, las terapias basadas en la web, la telepsicología, la realidad virtual, la inteligencia artificial, las comunidades virtuales de salud, el adiestramiento clínico con simuladores, el monitoreo de síntomas a distancia para el control de emociones, intervenciones psicológicas basadas en tecnología. En tecnología, llevamos 15 años diciendo que nada sustituye la interacción humana, que nada es más importante y valioso que una intervención cara a cara. Llevamos más de 15 años advirtiéndonos y preguntándonos o temiendo que es peligroso lo que hacemos en terapia utilizando las nuevas tecnologías porque esto puede ser expuesto al público si alguien lo graba. Yo reflexionaba y decía que es mucho más peligroso tener terapeutas no preparados o utilizar terapias sin ningún basamento científico o no reconocer los derechos del paciente y que eso quede oculto dentro de las paredes de una sala de terapia. Eso es una mayor preocupación que las terapias puedan salir al público, que puedan divulgarse ciertas informaciones de la terapia. Que es peligroso que lo que hacemos en terapia quede expuesto al público es un reto. Que la ética del siglo XIX no sirve para atender los dilemas del siglo XX lo sabemos. Las preocupaciones que podamos tener con la nueva psicología fueron las preocupaciones que surgieron con la psicoterapia al inicio, en la década de 50, si eran efectivas, si eran saludables, si ayudaban a las personas, si era ético solamente usar la palabra para que las personas se calmaran o relajaran mientras existieran medicamentos. Pues bien, esa ética del siglo pasado no es una ética que pueda ser suficientemente justa para entender y atender los retos y los dilemas del siglo XXI. Que las competencias clínicas que se necesitan hoy las podemos seguir desarrollando con los mismos modelos del siglo pasado y que los pacientes de hoy son los mismos seres humanos de siempre. Evidentemente no. No son los mismos pacientes. No son las mismas personas. La mayoría de estos argumentos para resistirse o para cuestionar el uso de las tecnologías y aplicarlas a la psicología de la salud mental, la mayoría de esos argumentos pudimos en su mayoría asimilarlos y disolverlos en cuestión de días. El COVID-19 nos puso ante una realidad que existía. Nos llevó forzosamente a utilizar recursos que hasta el momento se lo habíamos dejado a los investigadores y personas jóvenes que eran interesados y destacados en las nuevas tecnologías. Sin embargo, les quiero compartir que desde la década del 90 se fundó la Sociedad Internacional de Salud Mental Online. Desde la década del 90 y en el año 1993 se fundó la Asociación Americana de Telemedicina y en el año 2012 se publicaron las nuevas guías para practicar la salud mental a través de videoconferencias desde el 2012. Sus diversos miembros trabajan para integrar y complementar la telemedicina y aplicarla a los sistemas de salud para mejorar la calidad de vida, la actividad y la accesibilidad de la atención médica en el mundo. Por otra parte, Simpson y colaboradores en un artículo publicado en el 2005 validó la importancia de las terapias basadas en las videoconferencias como una ruta de empoderamiento de los clientes. En ese estudio se examina la utilidad clínica de la terapia cognitivo-conductual administrada por videoconferencias para los trastornos bulímicos y los factores asociados con el ajuste a este modo de administración de tratamiento. Se utilizó un diseño en serie y la mayoría de las personas vivían en zonas remotas del noreste de Escocia. Las sesiones de terapia se realizaron semanalmente con un ancho de banda de 300 kilobytes por segundo, no muy grande para estos tiempos, a través de enlaces de videoconferencias entre los sitios de hospitales comunitarios locales y los servicios de trastornos alimentarios en Escocia. Casi todos los participantes calificaron altos los niveles de alianza terapéutica y satisfacción con la videoterapia. Algunos participantes prefirieron la videoterapia debido a que se sentían menos colbidos, menos intimidados, mientras que otras sintieron que era menos personal que las sesiones cara a cara. Se propone en este estudio que la la videoterapia puede ser particularmente adecuada para el tratamiento de trastornos alimentarios, especialmente para aquellos con altos niveles de sentido o sensación de temor, vergüenza, autoconferencia relacionada con el cuerpo que aquellos que requieren mayor control de terapia. Este fue un estudio en el 2005. La literatura está inundada de buenos estudios de diferentes terapias y procedimientos validadas para intervenir con asuntos de ansiedad, con fobias, con inseguridad, con asuntos con pacientes con bipolaridad. Es decir, mucho de lo que hemos estado usando recientemente con el COVID estaba diseñado, estaba evaluado, estaba aprobado y también estaba ignorado por la mayoría de las prácticas profesionales y las escuelas de psicología dentro de su enseñanza. En el 2012, por ejemplo, Clem publicó otro estudio relacionado con el efecto de los grupos de apoyo online donde probó que estos grupos de apoyo online tuvieron más efecto para disminuir los síntomas de depresión con mujeres con cáncer de mama. Esto ocurrió en el 2012. Es amplio. Los estudios sobre las llamadas comunidades virtuales de salud se han organizado comunidades de salud de pacientes con problemas de salud mental con bipolaridad pacientes con depresión con ansiedad se han unido y se han organizado para buscar información y ayudarse entre ellos mismos antes que nosotros los psicólogos y psicólogas descubrieran que eso ya estaba ocurriendo. Más recientemente en el 2019 la revista de medicina clínica una de las principales revistas en los Estados Unidos publicó un número especial titulado intervenciones psicológicas basadas en tecnologías innovadoras para el tratamiento de problemas comunes de salud mental. En ese número especial se documentan diferentes intervenciones con diferentes estrategias virtuales y diferentes condiciones de salud. Uno de los artículos es ese que estoy presentándole en pantalla donde establecen diferentes tipos de servicios de salud mental utilizando estrategias digitales. Es decir, se ha estado trabajando intensamente con nuevas tecnologías que no siempre se reflejaban en nuevas prácticas. Parte de estos esfuerzos documentados se socializaron a través de los colegios profesionales de psicología durante el COVID, a través de hospitales, departamentos de salud y lo más importante, se probaron masivamente que estos procedimientos y estrategias basadas en la tecnología han sido claves para orientación, para educación y para el tratamiento de miles y millones de personas con diferentes condiciones de salud y con diferentes condiciones de salud mental. Sin duda, en la medida que las tecnologías han hecho irrupción en la vida cotidiana de las personas, en los negocios, en las empresas, el internet, los dispositivos electrónicos como los que vieron anteriormente y las redes sociales se han convertido en el medio más prometedor para desarrollar interacciones educativas, terapéuticas y de promoción de salud. Reconozco que debemos responder primero varias preguntas. Si los tratamientos tradicionales funcionan, la gente conoce bien las clínicas y sus espacios y sus prácticas en hospitales y se desarrollan buenas relaciones con los profesionales, ¿por qué tenemos que ensayar con las nuevas tecnologías aplicándolas a la psicología de la salud mental? Pues por un asunto de tiempo lo trataré de resumir en varios aspectos y con varios ejemplos. El estigma que lo he mencionado en varias ocasiones cuando las personas no están necesariamente cara a cara o de manera presencial o permiten apagar sus cámaras para escuchar a un terapeuta sencillamente, la terapia no deja de tener efecto, sin embargo, la persona se siente más cómoda sin ser vista, sin ser expuesta. En otros casos, el acceso geográfico. Sabemos que durante el COVID muchas personas no podían acceder a los servicios de salud y a los servicios de salud mental, pero antes del COVID muchas personas han tenido dificultades para acceder por los lugares tan distantes donde viven, sin embargo, hay un teléfono y a través del teléfono y de teléfonos inteligentes se pueden utilizar diferentes aplicaciones para dar seguimiento a síntomas, para dar recordatorio, para continuar con asignaciones terapéuticas, es decir, es necesario incursionar, desarrollar nuevas tecnologías aplicadas a la psicología porque disminuyen las barreras del acceso geográfico, en muchísimos casos disminuyen los costos y la aceptabilidad, es decir, las personas están aceptando cada vez más el uso de las nuevas tecnologías, el empoderamiento y la flexibilidad, en ocasiones muchas de estas tecnologías permiten registrar síntomas cuando la persona está disponible fuera de horarios laborales, en circunstancias y en lugares donde no necesariamente tienen que ser en una sala de terapia privada o no tiene que la persona movilizarse al lugar, lo que hace que la persona sienta más control sobre su terapia, sobre las horas, sobre los lugares en que lo hace, sobre los momentos en que se evalúa. Diferentes estudios expresan que a pesar de la disponibilidad de tratamientos efectivos, el número de personas que realmente reciben tratamiento para los trastornos depresivos no es óptimo. Las tasas de utilización de cuidado para adultos con depresión oscilan entre 35 y 45% en los países de mayores ingresos, como señala Andy en el 2001. Se han identificado barreras que contribuyen a esas bajas tasas, incluyendo el miedo a la estigmatización percibida, la falta de terapeutas adecuadamente capacitados y los costos asociados con la prestación de atención médica, como lo refleja Caspin en un artículo del 2011. La salud mental basada en nuevas tecnologías puede contribuir a reducir las barreras de acceso a la salud mental y permitir un uso más eficiente de los recursos de atención médica a través de soluciones inteligentes de tecnología, de la información y de la comunicación. También, por el amplio uso de los teléfonos, estas nuevas rutas han logrado un alto nivel de aceptabilidad. Es decir, todo el mundo, mucha gente, no todos, tienen acceso a teléfonos y a ciertos dispositivos electrónicos. Varios de los estudios y esfuerzos fundamentales y de salud pública se han probado con efectividad su beneficio. Por ejemplo, en Australia, Canadá, Inglaterra. en Australia se diseñaron portales electrónicos de salud mental para que los pacientes pudieran acceder directamente a la tecnología, a la información, a las orientaciones, a los videos de educación en salud sobre sus diferentes condiciones para aprender y orientar sobre determinados tratamientos. En Australia también, como parte de estos esfuerzos, desarrollaron clínicas virtuales. Estas clínicas están diseñadas para personas con ansiedad leve o moderada, con depresión o con trastornos relacionados. Estas personas usan el servicio, requieren entre 5 o 6 sesiones como está diseñado para recibir asistencia efectiva. La clínica evalúa las necesidades de los clientes o de los consumidores en su primera visita y evalúa los niveles de atención que podría necesitar. Estas nuevas clínicas brindan a los australianos y australianas acceso a servicios de asesoramiento sin necesidad de viajar, lo que reducirá el tiempo y los costos de atención. Como mencioné anteriormente, en Canadá se desarrollaron portales de salud mental e información no solo para pacientes, también para terapeutas y profesionales. Evidentemente, el COVID-19 sacó a la luz una psicología que reconoce el valor de las redes sociales, una psicología innovadora que reconoce la tecnología, una psicología virtual y real, remota y presente. Se evidenció el valor de la integración de los esfuerzos desde lo público y lo privado. Se logró en muchos casos visibilizar el acceso a los servicios y disminuir el servicio sin acceso. Una psicología integrada en el bien común que puso el mejor talento disponible al servicio de la comunidad y del país. Al inicio de la pandemia, la atención inicial se centró en la estructura biológica del virus. Cuánto era el nivel y la estructura para contagiarse y para reproducirse, cuán letal era el virus. Sin embargo, en menos de un mes, los asuntos de comportamiento, los asuntos de comunicación, los asuntos emocionales, la necesidad de apoyar a los equipos de primera respuesta, la educación en salud y las medidas de prevención le dieron centralidad a la gestión de la psicología. La integración, la solidaridad nos dio a conocer, nos evocó lo mejor de la profesión y ha emergido una profesión pertinente, una psicología basada en la ciencia, en la integración, en la investigación, integrada a la salud pública y apoyada por las nuevas tecnologías. Mencionaba que ha sido en la tercera arista un área de integración entre la tecnología, la innovación y la academia. Sin embargo, aquí vuelvo a hacer varias preguntas sobre la misma reflexión de una nueva psicología. Hemos producido investigaciones, tratamientos, intervenciones eficaces, hemos aprendido mucho con todo este esfuerzo de los psicólogos y las psicólogas de los colegios profesionales a raíz del COVID. Y las preguntas que me hago y que les hago, lo que aprendimos, lo que ensayamos, lo que descubrimos, de qué sirve si no lo incorporamos a nuevos currículos. Podemos enseñar el futuro mirando solamente al pasado o podemos retomar nuestras aulas virtuales y presenciales y emergir como una psicología con salud, como una psicología abierta, innovadora. Podemos emerger como una psicología que aprueba y potencia nuevos currículos vinculándolo con la tecnología. Entiendo en este momento que las peores circunstancias han impulsado ideas transformadoras. Algunas serán temporeras o temporales y otras, debiéramos adoptarlas y multiplicarlas. Evidentemente, este ejemplo, esta imagen que aparece delante de ustedes representa un modelo de transformación que iniciamos modestamente en la Universidad Carlos Alviso hace dos años y empezó justamente con una transformación curricular con adiestramiento a los facultativos y facultativos para convertirlo en educadores virtuales y con una expansión que se consolidó de adiestramiento en telesalud, uso de expediente electrónico de pacientes estandarizados, pacientes simulados o simulación de prácticas clínicas. Lo veníamos preparando durante dos años y justamente nos sorprende la epidemia en los meses en que empezábamos a implementar algunas de estas estrategias curriculares y estrategias de práctica clínica. Esta tercera arista de la cual comencé hablando que son justamente los nuevos currículos y los adiestramientos clínicos representa una nueva psicología para la salud. Estamos más centrados justamente en el rol de la academia, en sus programas de formación y en las asociaciones y colegios de psicólogos actualizando y promoviendo el desarrollo profesional. Como es conocido en los programas de formación se practica, se ensayan modelos terapéuticos, se ensayan modelos de intervención. Sin embargo, muchas veces se reproducen los mismos modelos, las mismas teorías y los mejores métodos del siglo pasado. sin duda, toda la psicología, toda la salud y toda la investigación ha sido fundamental para lograr los desarrollos y las transformaciones que tenemos en estos momentos. Sin embargo, para las nuevas realidades, las nuevas ruencias, las nuevas generaciones se impone un profesorado y un profesional actualizado, capacitado en los nuevos estilos de aprendizaje que reconozca las nuevas plataformas de enseñanza y que modelen la apertura hacia nuevos modelos y a nuevos métodos atemperados a los tiempos. Una academia que abrace la innovación, el intercambio, la solidaridad, la diversidad cultural, étnica, religiosa, política y sexual. Yo sé, me consta que en diferentes y en muchas universidades se han realizado cambios en los modelos educativos que incluyen uso de plataformas tecnológicas, cambio del rol de los facultativos, del rol del profesor como un facilitador, cambios basados en una educación basada en la práctica, en el desarrollo de competencias, en el desarrollo de proyectos, en el desarrollo de solución de problemas de la vida real. se han impulsado modelos de adiestramiento clínicos supervisados y promovidos y se han promovido intervenciones psicosociales y pertinentes a las necesidades y situaciones frecuentes de nuestras comunidades y países. Está pendiente en unos y en desarrollo en otros un adiestramiento clínico que incorpore el trabajo colaborativo y los modelos integrados de salud con el apoyo de las nuevas tecnologías. Si pretendemos acoger lecciones aprendidas de la respuesta ante el COVID debemos abrir nuestros currículos a las experiencias prácticas e indisciplinarias centradas en promover salud de la manera más amplia y rápida posible. No podemos enseñar el futuro reciclando el pasado. Una nueva psicología para la salud también ha emergido de los grupos profesionales y de los colegios profesionales. Sin duda han sido fundamentales los colegios profesionales y las universidades para absorber y promover estas estrategias de respuesta ante el COVID. La exhortación justamente que estamos haciendo en estas reflexiones es que toda esta experiencia sea incorporada a los currículos de docencia y aprendizaje de los profesionales del siglo XXI. si hago un resumen de algunas de las aportaciones y lecciones aprendidas ante la emergencia del COVID para la psicología clínica para la psicología de la salud para la psicología en general puedo mencionar la siguiente es importante destacar que varios colegios de América Latina y Europa desarrollaron programas de manejo de crisis orientación y acompañamiento psicológico virtual utilizando plataformas de Zoom Teams Whatsapp monitoreo de síntomas utilizando teléfonos inteligentes servicios telefónicos como ocurrió en diferentes países Guatemala Colombia Canadá Brasil Argentina Chile Cuba otros otras organizaciones universidades desarrollaron seminarios y adiestramientos acelerados sobre telepsicología para garantizar la calidad seguridad de múltiples asuntos la CID y la Alviso entre otros y la APA unieron esfuerzos para desarrollar educaciones continuas y un simposio internacional de respuesta ante el COVID muchos colegios de psicología como mencioné hicieron diferentes esfuerzos para esta respuesta sé que me queda poquísimo tiempo pero quiero mencionar que varias de estos esfuerzos se resumen en un grupo de lecciones aprendidas y me va a dar tiempo a resumirlas algunas de estas lecciones aprendidas yo le llamo que reaprendimos es que somos una los psicólogos y psicólogas somos una fuerza profesional efectiva y significativa para las acciones de la salud pública que contamos con las herramientas científicas y profesionales para contribuir con la salud de nuestra población que dentro de estas lecciones aprendidas es que se requiere actualizar y capacitar a los profesores y profesionales en el uso de las intervenciones psicológicas basadas en las nuevas tecnologías se requiere orientar a la población sobre la validez y formas de uso de las nuevas tecnologías para el mejoramiento de la salud y salud mental hay que aumentar la aceptabilidad de las tecnologías digitales ante las diferencias culturales generacionales y religiosas de los usuarios aprendimos la necesidad de incorporar los currículos enfoques de psicología de la salud y determinantes sociales aprendimos la necesidad de desarrollar proyectos académicos investigativos y prácticas clínicas que promuevan el uso de dispositivos electrónicos para atender los problemas de salud las intervenciones basadas en tecnología aumentan el acceso disminuye el costo y el actismo sin embargo hay personas que todavía se sienten inseguras con la información y con la efectividad de estas nuevas tecnologías las evaluaciones psicológicas aprendimos que las evaluaciones psicológicas tradicionales han sido un reto para la enseñanza y la aplicación entre otros casos porque no están validadas para ser aplicadas de manera online y a su vez ofrecen nuevas oportunidades para evaluar ecológicamente a los pacientes los colegios profesionales pueden ser agentes de cambios cruciales para impulsar políticas públicas que mejoren los accesos de la población a los servicios de salud y salud mental aprendimos que es necesario intercambiar de manera más ágil y solidaria las capacidades desarrolladas en nuestros países aprendimos que es necesario fomentar y compartir la educación entre los colegas de las diferentes universidades y países las redes sociales pueden ser una herramienta útil para facilitar el contacto entre los estudiantes y apoyar el aprendizaje activo es necesario que conozcamos mejor las comunidades virtuales aprender de ellas y trabajar con ellas aprendimos a reconocer el valor de los métodos científicos como la guía principal de nuestras acciones para atender la salud así que reaprendimos también los aportes de las múltiples psicologías y otras disciplinas y que tenemos que adaptarnos a las diferentes realidades de cada país con esta voy a cerrar en 1892 1892 se reunieron 31 personas para crear una nueva psicología y fundaron la APA ante la respuesta del COVID no nos hemos reunido 31 nos hemos reunido miles de psicólogos y psicólogas para enfrentar los efectos del COVID esa respuesta integrada y transformadora tiene el potencial de cristalizar una nueva psicología inspirada en la justicia social y en los derechos de todos y todos los seres humanos a vivir vidas mejores estoy seguro que estamos ante el surgimiento de una nueva psicología para la salud de una nueva psicología para los países porque nos hemos unido los psicólogos y los psicólogas de los diferentes países y hemos aportado lo mejor de nosotras y nosotras para el bienestar para la salud para la educación de todos nuestros estudiantes y de toda la población de nuestros países muchas gracias muchas gracias a todos y a todas muchísimas gracias inspirador totalmente los comentarios así van son comentarios que todos están inspirados por este trabajo que usted nos ha traído nos hemos dicho por mucho tiempo que todo debe de ser cara a cara y el dilema que se nos presentó con la pandemia nos ha retado a modificar nuestras creencias y llegar a nuestros pacientes sin abandonarlos tanto como tanto por comprender necesitamos desarrollar modelos diferentes para un siglo que ha cambiado COVID nos retó sobre todo a los más viejos y admiro a los colegas jóvenes que se han adaptado bien los abrazo colegas son geniales este es un comentario luego otro de Cobán les saluda y les saludo y definitivamente el COVID-19 viene a cambiar todo y empiezan nuevos retos no hay tiempo de prepararse hoy hay que actuar con empatía trabajo en equipo adaptándonos al reto reinventándonos lo felicito y le agradezco sus palabras nos invitan a actuar con letras mayúsculas y aprovechar toda la tecnología y recursos que hoy en día existen felicitaciones para usted y éxitos así que todos los comentarios van en función de esto hay gente que dice wow qué exponencial felicitaciones por su claridad y ser muy específico las novedades que escucho muchas gracias por su preparación y su excelente trabajo yo me recuerdo cuando lo conocí en el 2014 que nos llevó a la universidad en Ponce que fuimos a Ponce y recuerdo que usted hablaba de la psicología de la salud y a mí se me llenaban las ideas y parece que ahora usted ve que la psicología de la salud como en ese día me dijo toda la psicología debería de estar transversalizada por la psicología de la salud entonces ahora parece que nos enfrenta a un nuevo reto porque puede ser la herramienta que nos permita romper las creencias sociales para enfrentar esta pandemia que nos puede decir en unas palabras porque creo que de ahí tiene usted mucho para explicarnos yo también he vivido los retos también los he enfrentado también los he sufrido también he sentido ansiedad detrás de la pantalla también se me han interrumpido las conferencias y también he atendido pacientes por teléfono y he atendido pacientes por teleconferencia y los retos y las dificultades las hemos vivido no estoy hablándole desde una posición donde no haya visto los retos de la tecnología las dificultades para aprenderlo e incorporarla sin embargo también he visto personas como yo doctora Luna no solo es un asunto generacional sin embargo he visto gente que de mi generación o de generaciones con más experiencia que yo que se han conectado con la tecnología y han aprendido muy rápido pero la esencia no es la tecnología lo quiero especificar la tecnología es un vehículo que va a facilitar el acceso que va a disminuir los costos que va a disminuir los costos que va a multiplicar las intervenciones psicológicas a poblaciones que por las regiones donde vive en ocasiones jamás va a ser fácil que llegue un psicólogo o que llegue un terapeuta lo que le estoy tratando de decir que primero tenemos que ser los mejores seres humanos los mejores terapeutas los mejores profesores eso es lo que primero tenemos que ser si somos eso podemos aprender tecnología y podemos dar las mejores terapias no podemos no podemos pensar que la tecnología nos va a resolver nuestros problemas nuestra falta de preparación nuestra falta de actualización mi invitación con esta reflexión es que vivimos en este planeta todos muy cerca y esta tecnología nos ha acercado más mi convocatoria al colegio de psicólogos de Guatemala a los profesionales y a los profesionales que están participando a los estudiantes es que la tecnología lejos de separarnos nos va a acercar nosotros hemos puesto y esto es parte de la invitación y vamos a seguir poniendo a disposición como lo hicimos con la SIP los recursos de orientación en telepsicología en terapias basadas en en la nueva tecnología de la Universidad de Albizu al servicio de otras universidades muchas de estas conferencias van a ser becas van a ser gratuitas para estudiantes y profesionales ¿por qué razón? porque lo que nosotros aspiramos es a un mundo mejor y el mundo será mejor cuando compartamos lo mejor que tenemos cuando compartamos nuestras mejores oportunidades de manera que yo me siento también retado y entusiasmado a compartir las nuevas visiones que no son necesariamente la tecnología es también la preparación mi invitación es a que lo que hemos aprendido me perdona este último minuto doctora Luna lo que el COVID nos ha enseñado mi invitación a los colegios y escuelas de psicología que están participando de esta de esta conversación es que incluyamos todas estas innovaciones en los prontuarios que lo incluyamos en las prácticas como decía dentro de la conversación no podemos transformar los pacientes del futuro nuestros estudiantes del futuro buscando sencillamente en el pasado estamos enseñando psicología buenísima que se transformó en los años 50 en los años 70 y en los años 80 y que es la que nos ha salvado y la que nos ha dado prestigio sin embargo los pacientes no son de los años 70 las personas son del 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 2021 el nivel de atención el nivel de motivación el nivel de acercamiento es distinto y tenemos somos nosotros los responsables de acercar las escuelas de psicología a los nuevos tiempos somos nosotros los responsables los terapeutas de acercar nuestras terapias a los nuevos tiempos a las nuevas formas de aprender a las nuevas formas en que los estudiantes quieren aprender yo no quisiera monopolizar esta conversación pero yo siento que compartir las nuevas tecnologías los resultados de las prácticas clínicas de las prácticas de salud y de las investigaciones es lo que nos va a hacer la nueva psicología y los mejores profesionales para nuestros países y para nuestras escuelas de psicología muchas gracias doctor de verdad que hasta sus palabras su energía muy motivadora muchísimas gracias ya no tenemos más tiempo pero le voy a leer su diploma el diploma de participación el colegio de psicólogos de guatemala junta directiva 2019 y 2021 comisión de créditos académicos certifica que el doctor julio santana mariño participó como ponente en el cuarto congreso nacional modalidad virtual psicología en guatemala ante la realidad nacional ciencia formación y ética guatemala 30 31 de julio y 1 de agosto del 2020 lo firma nuestro presidente héctor alfredo molina loza y la magíster alma gisela cárcamo duarte realmente muy agradecido de su participación de la motivación con la que nos deja y nos está haciendo un cierre perfecto con el tema de nuestro congreso así que vamos hacia la mejorar la ciencia la formación y trabajarlo desde la ética muchísimas gracias muchas gracias a ustedes a todos que estén bien a continuación tendremos los alcances del cuarto congreso nacional de psicología a cargo de la doctora Sandra Luna Sánchez coordinadora del comité científico quien también tiene una experiencia laboral basada en la psicología clínica la docencia universitaria la consejería escolar y el trabajo en el área rural cuenta con una maestría en la universidad de san carlos y un doctorado en investigación en psicología de la universidad de san carlos el cuarto congreso nacional de psicología del colegio de psicólogos de guatemala inició su organización en septiembre del 2019 dando inicio oficial en octubre ha sido un trabajo de equipo de un comité organizador integrado por profesionales de gran trayectoria nacional las estadísticas del trabajo realizado son las siguientes de dos mil cuatrocientos veinticuatro colegiados activos participaron en este congreso treinta colegiados no activos once invitados internacionales de la federación iberoamericana de asociaciones de psicología de la sociedad interamericana de psicología de la unión centroamericana de colegios y asociaciones de psicología tuvimos doce voluntarios que nos acompañaron durante todo este trayecto seiscientos treinta y cuatro estudiantes de diferentes universidades y también del extranjero para dar un total de tres mil ciento once participantes el género de nuestros participantes mayoritariamente femenino en un ochenta y siete por ciento y en un trece por ciento masculino tuvimos setenta y tres ponencias en total distribuidas en salas simultáneas lo cual es una innovación en la psicología de los congresos en toda la región tuvimos cuatro salas el treinta de julio siete salas el treinta y uno de julio y seis salas el primero de agosto agradecemos el aval de las universidades que apoyaron el proyecto siendo clave en la promoción y teniendo representación de ponentes presentando sus trabajos en diferentes modalidades con participantes tanto docentes como estudiantes estas universidades fueron la san carlos de guatemala mariano galves rafael andívar panamericana del valle de guatemala francisco marroquín da vinci galileo de occidente del istmo san pablo de almería internaciones y mesoamericana tuvimos la participación de 15 países en nuestro en nuestro congreso tanto por nuestros invitados especiales conferencistas por invitación como estudiantes de estos países argentina bolivia canadá chile colombia ecuador estados unidos el salvador españa italia méxico panamá paraguay y perú el comité científico estuvo conformado por un equipo técnico el ingeniero ricardo cruz el licenciado marco rubio la asesora de organización licenciada alison batres y un equipo académico formado por el doctor pablo arrientos la maestra raiza lópez la maestra sandra villatoro la licenciada wendy roxana gonzález y su servidora en la coordinación en la coordinación la policía veloj barato ¡Gracias! 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 realidades de nuestro país, sobre todo tomando en cuenta la crisis que actualmente estamos viviendo por la COVID-19. En esa línea de pensamiento quiero decirles que hay mucho camino por recorrer y no digamos en cuanto a investigación y producción del conocimiento. La respuesta que han dado a este congreso es el mejor reconocimiento que como comité organizador podemos recibir, comprometiéndonos a seguir en el hermoso camino de generar espacios para la psicología en Guatemala y posicionarnos como colegio y como gremio dentro y fuera de nuestras fronteras. Agradezco a los ponentes nacionales e internacionales que desinteresadamente colaboraron para que el programa académico fuera de alta calidad, permitiendo cumplir los objetivos propuestos y llegar a una gran cantidad de profesionales y estudiantes tanto de la ciudad capital como del interior del país. Quiero agradecer también al comité organizador conformado por las profesionales Mirna Sosa Marroquín, Silvia Lima Gutiérrez, María Verdúo Campos, Sandra Luna Sánchez, Sara Pereira Gordillo, Marta Nictel Leoni, Ninet Albúrez de Bonan, Maritza Pérez Úñiga y a sus equipos de trabajo. Asimismo al personal administrativo y técnico del colegio, Ana Mazariegos, Marilyn López, Ricardo Cruz y Marco Rubio. Así también a Alison Batres de la empresa organización. Gracias a todos por su responsabilidad y compromiso, valores que no faltaron aún en los momentos de más trabajo y estrés. A ustedes muchas gracias por su participación sin la que no hubiera sido posible llevar a feliz término el Congreso. Nos vemos dentro de dos años cuando nuevamente tengamos un punto de encuentro en el que no sólo adquiramos o brindemos conocimientos, sino que estrechemos lazos de amistad. Con el lema del colegio, ética, crecimiento, desarrollo, damos por clausurado el congreso. Muchas gracias. Y para ir culminando esta actividad vamos con un punto cultural muy importante. El Colegio de Psicólogos de Guatemala presenta a continuación un grupo guatemalteco 100% de música pop-rock donde se fusionan diversos ritmos, como el rock, el sol y el reggae, una agrupación formada allá por el año 2002 y a la fecha suma seis producciones discográficas. Esperamos que esta agrupación sea del agrado de todos ustedes, pero especialmente al público joven que nos acompañó durante este congreso. Así que el Colegio de Psicólogos de Guatemala deja con ustedes al tambor de la tribu. Gracias. 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 Gracias.